Música Hasta con dos porque quiere juegos Nada más, nada más Y se provoca con eso a la vida Niña mala Alga mala Boy Estoy que te doy porque estás bien buena Sin pena Bien pata abajo Tiene un buen legado por lo tanto no se lo usa La coro y celosa hasta con dos porque quiere La química que hay entre tú y yo nadie al igual Yo soy tu gato y tú eres mi ganta La playboy, boy favorita La que todo el adicto envidia En la cama nos revolcamos, nos vamos dos Y nos matamos tú y yo, oh, oh Tú y yo y nadie más A mí me gusta tu poca tela Como en la cama me doy la Boy, estoy que te doy porque estás bien buena Sin pena Bien pata abajo La niña no se laña, su madre ya perdona Pero a mí me ruega Boy, estoy que te doy porque estás bien buena Sin pena, bien pata abajo Tiene un buen legado por lo tanto no se lo usa La coro y celosa hasta con dos porque quiere Le gusta jugar, le encanta jugar Le gusta morder y le encanta ruñar Conmigo se va y ella no lo piensa dos veces Si yo no me encuentro y ella tiene su dese Le gusta ambos sexos, bate tranquila mujer No me preocupo si trae a tu amiga también Que la cosa se puso de color o hermiga brava Porque tú y tu amiga son mal Conmigo se van, ellas se van sin pensar Conmigo se van, ellas se van sin pensar Conmigo se van, ellas se van sin pensar Dos locas curiosas que quieres inventar Juegos nada más, nada más Tratan pero no podrás enamorarlas Juegos nada más, nada más Tratan pero no podrás Estoy que te doy porque estás bien buena Sin pena, bien pata abajo Tiene un buen legado por lo tanto no se lo usa La currícula se lo acepta con dos Porque quiere un papo Y ya tú sabes, directamente Desde las islas del entretenimiento Oye Guido, no hay break Un mes de y tantos Profesí Onix, la genilla J, papi Oye DJ Chino, el increíble, oíde Que yo le rendo Profesí Para razón que decían que yo no le metí al perreo Tobe en el cajón BN Studios Black Globe Entertainment No va, no va No va No va No va